Vamos a ver, por favor, qué pasaba en el último programa del Conejo. Adelante, adelante. Lo bueno de este Drácula es que el tipo no te alcanza el cuenio. ¿Y tú quién eres? ¡Ay, mamá! ¿Qué? Esto es un hombre, un hombre, un hombre, un hombre. Tengo como explicar esta experiencia al escuchar tu voz increíble. ¡We don't a woman, a woman, a woman, a woman or a girl! Chamo Kirimba, sos un pro de la vida. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Cómo ajo cara se compite contigo, imposible? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Qué mi querido olvidó? Bueno, entregaste exactamente lo mismo que con las otras canciones. Gracias, Pablo. Y eso es lo que para mí marca una diferencia para un cantante. Porque dice, aquí estoy, sea blanco o sea negro. Que el alma me marchitó.